Como con Ramón Antiguo, es el caso de la educación en la República Dominicana y de manera muy específica referirnos al Ministerio de Educación y a estas fricciones que ha habido en los últimos tiempos que siempre la ha habido, pero que se va como acrecentando más y siendo más agresiva por parte de la Asociación Dominicana de Profesores. El Ministerio de Educación cada año tiene una programación que es anunciada, ¿verdad? Y dada a conocer antes de comenzar el año escolar. Y para mí es un secreto que dentro de la programación que hace el Ministerio de Educación es que fija las fechas de los periodos de vacaciones o que van a ser interrumpidos durante el periodo de clase. El Ministerio de Educación tiene previsto o previo en su programación de este año 2019-2020 que las clases iban a ser hasta el día 20 de diciembre, fechas que a partir de ahí pues los estudiantes se iban ya a sus vacaciones del periodo navideño. Yo recuerdo, Víctor, y excusa que te interrumpa, que cuando yo estaba en la escuela, eso fue el otro día, eso fue como el domingo, el domingo, el domingo, el domingo, por ahí, algo así, que yo salía de la escuela 17-18, siempre era 17-18, que no está tan lejos del 20, o sea, estamos hablando de dos días. Y a mí me sorprendió muchísimo saber que hoy ya es el último día de clase en algunos colegios y creo que ya en las escuelas públicas salieron ayer, si no me equivoco, porque como la ADP... En los colegios, los colegios privados. Exactamente, en los colegios privados, pero creo que en las escuelas públicas salieron ayer porque se suponía como que tenían unas cuantas reuniones previamente. Mira, entonces, esa programación que hace el Ministerio de Educación, que la hace con tiempo, se supone que es hasta el día 20. De hecho, en el día de hoy el Ministro de Educación hace un llamado a los colegios privados para que continúe en su clase hasta el día 20. Entonces, yo quiero decirle al Ministro... ¿Cómo le va a lograr eso? No, ya no lo va a lograr porque tengo entendido que son casi todos los colegios. Sí. El sector ya está de vacaciones a partir del día de hoy. De manera que yo creo que la ADP puede haber sorprendido a todo el mundo porque al utilizar este mecanismo, que lo sigue utilizando este mecanismo de protestar para lograr reivindicaciones a favor del sector de educación, sigue maltratando, que yo creo que ya no hay forma de cómo maltratar más la educación en este país que no seguir perdiendo clases. Pues, se supone que a partir de hoy ya las escuelas públicas van a vacaciones según es la decisión que tiene previsto, que ha estado comunicando a la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores. Así que se supone que hasta hoy. La programación que tiene el Ministerio es hasta el día 20, como debe ser, para dejar de seguir perdiendo clases, aprovechando al máximo el tiempo. ¿Cómo cuántos días de clases se ha perdido por esta protesta? No, eso es incalculable. Ahora, lo penoso en este caso, Marlisa y amigos televidentes, es que los profesores, la ADP como gremio, siga utilizando este mecanismo para protestar. Quienes más sufren de esta acción son los pobres, que son los que están obligados a ir a las escuelas públicas. Víctor, y no solamente los niños y los pobres, inclusive esos padres que ya se organizan mentalmente. Bueno, mi hijo se va en la mañana hasta, vamos a suponer en tarde encendida, que es hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Ya se programan mentalmente para que cuando su hijo llegue, ya encuentre una persona que lo esté cuidando, porque recuerden que aquí todos los trabajos, la mayoría de trabajos salen a las 6 de la tarde. Entonces, a ellos salir ahora, tienen ahora que reajustar todo esto para ver quién le va a cuidar a sus hijos desde la mañana. Entonces, yo considero que por qué salir tan temprano, o sea, estamos hablando de casi mente un mes, cuando viene a ver, no se entra, porque ahora el 6, cae el lunes, enero, no se entra el 6, y se pierde toda esa primera semana de clase también en enero. Los profesores están utilizando este mecanismo de protestar, supuestamente para inducir o intentar que el medio de educación pueda acceder ante las peticiones y las reivindicaciones que ellos están exigiendo. Pero qué manera más burda de protestar, yéndose una semana antes, permitiendo que los estudiantes pierdan una semana, y más con este estudio que acaba de salir, que nos colocas a nosotros en lugares preponderantes en cuanto al nivel de educación en diferentes áreas que tenemos nosotros. Ayer estaba previsto llevarse a cabo una reunión entre el ministro de Educación, Peña Mirabal, y la Comisión Ejecutiva de la ADP. Previo a esta reunión, en varias seccionales, se habían suspendido la clase, entre ellas, Maho Valverde, Santiago de los Caballeros, y San Francisco de Macorís. Por lo que, el ministro entendió que en esa situación, bajo esas condiciones, no tenía sentido reunirse. Incluso calificó de... Es cierto. De... De chantaje, prácticamente... ¿Cómo tú me haces una huelga a mí, sin ni siquiera reunirte conmigo, para quizás llegar a un acuerdo, encontrar términos, para poder arreglar la problemática, y tú me haces una huelga antes de la reunión? Porque por lo menos es para escucharme. Yo asumo, yo asumo que la intención de esta reunión era... Para resolver el problema. Nos reunimos, la intención del ministerio es ponerse de acuerdo con la ADP, para lograr, para lograr que se siga dando la clase hasta el día 20, como está programada, y evitar que se pierda docencia. Esa es la intención, pero sí, si vamos a la reunión... La cosa es como el chavo, al revés. Sí, si vamos a la reunión, pero sin embargo ya hay varias seccionales que suspendieron la clase. Entonces, es un chantaje. Entonces, a mí me da risa que el otro día yo vi, no recuerdo quién, en un programa local, que decía, ¿por qué no hacen la reunión de los sábados? Y dice uno de los maestros, ah, porque ninguno van, los profesores. Entonces, tiene que estar de semana para que puedan ir. O sea, que si la hacen un sábado, para que los niños no pierdan clase de lunes a viernes, los profesores no van porque ese es su día libre. Así es. Entonces, el ministro de Educación califica esto como un irrespeto. Y es cierto. Es cierto. Tiene todas sus razones. Qué bueno conocer... Ahora, lo bueno del caso es, la buena noticia es, que sale tempranito, vi en algunos medios, que la acción de dialogar, la intención, perdón, de dialogar se mantiene. Qué bueno, porque de alguna manera hay que buscarle una solución para que buscársela es de hoy para ahorita. Pero es que, espérate, Víctor, ahora van a decir algunos de los maestros, yo no voy para allá porque ya estoy de vacaciones. Hablamos en enero. Porque ahora ya estamos en Navidad, el doble sueldo, el porquito alzado, así que yo no voy a hablar de problema ahora que ya yo estoy de vacaciones empezando en el día de hoy. Pero que esas vacaciones se las dieron ellos, de ellos mismos se las dieron a veces. Por lo tanto, cuando viene a ver, nada, parece, vamos a abrir este próximo lunes, no, estamos de vacaciones. Y solamente va quizá un grupito. Así es. Vamos a otra pausa comercial en regreso. Seguimos con los comentarios en este viernes, un viernes live, que les invitamos a que no se muevan ni un instante para que puedan disfrutar. Antes de irnos, me encantó la caravana que hicieron en Bonao, del PLD. Ah. Sí, más de 40 o 50 vehículos rotiando del PLD con el dinero de nosotros. Y las calles estaban aborrotadas. Es una actividad de Gonzalo. Una caravana. Fueron mucha gente. Pero yo siento como veneno. Pueden entrar a las redes sociales y ver que no miento, fue mucha gente, mucha gente. Y tuvieron que tocar las puertas de las casas para entregar los suéteres que hicieron de esta caravana. Veo como que hay cinismo en la... No sé cómo te dicen. Ay, no. Yo no. Jamás. Vamos a un corte con meses y regresamos aquí con todo el contenido. Vamos a hablar de... de Muneo otra vez un poquito aquí al regreso. Así que no le cambie, que en breve regresamos. Muneo otra vez un poquito aquí al regreso.